hola corazón es bienvenidos a mi canal soy en carna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo semanal vamos a comenzar contigo capricornio capricornio y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en la salud en el trabajo en la economía capricornio pero sobre todo nos vamos a centrar en el tema sentimental vamos a comenzar con el trabajo y os recomiendo que os esperéis hasta el final del vídeo que os daré un número y un mensaje también capricornio como siempre recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada vamos a ver capricornio y el trabajo para muchos de vosotros os veo cambiando de trabajo pero como que cambiando a si trabajas para por cuenta ajena trabajarías por cuenta propia como montar un negocio o algo así es un negocio donde hay varios miembros de la familia otros de vosotros capricornio os veo también como haciendo desplazamientos dentro del trabajo o son desplazamientos que que conllevan de digamos trabajo algo así como haciendo desplazamientos relacionados con el trabajo y demás capricornio que no tenéis trabajo tengo que decir que tenéis que ir a un lugar donde hay una mujer que algo tiene que ver con tu familia o es familiar tuyo en ese lugar tú tienes las puertas abiertas capricornio capricornio que tenéis un negocio tengo que decir que llega ayuda de fuera de otro lugar puede ser que crees una sociedad con alguien que llega de fuera o algo por el estilo sería bueno para tu negocio capricornio se sería bastante bueno para tu negocio vamos a seguir seguimos con la economía la economía capricornio tengo que decir que en cierto modo se perdió algo no pero también es cierto que a raíz de que se pierde eso tu economía se establece tu economía deja de tener tantas salidas de dinero no entonces lo que indican las cartas es que estás en pleno renacimiento en cuanto a tu economía que estás empezando de cero que empiezas de cero y que todo lleva al triunfo bien no me salen grandes ventas capricornio si me salen soluciones a nivel familiar si tú tienes una situación que arreglar a nivel familiar económica con la familia algo de herencia o algo así tengo que decir que es algo que se soluciona y sale bastante positivo para ti bien bueno pues ahora sí capricornio vamos con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental comentamos con los que estáis solteros capricornio que estáis solteros comenzáis después de una situación de estancamiento de oscuridad de no saber salir de una situación o de no poder salir de una situación porque había una relación un poquito más un poquito bastante tóxica pues llega un momento de tu vida maravilloso te puedo decir algo maravilloso conexión con una persona comunicaciones con una persona que todo apunta que irá muy muy rápido esto te viene a ti como anillo al dedo capricornio es una persona que te aportará plenitud en un principio vas a intentar controlar digamos impulsos como para no cometer el mismo error 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 que el pasado capricornio pero llegará un momento que pueda más el sentimiento y todo esto pues será digamos como que se te irá de las manos no entonces te dejará llevar vamos a ver qué más vamos a ver capricornio ah tú ya te has curado de lo del pasado en estás en otra etapa ya tú ya has tenido tus momentos de reflexión de vacío de por ciento de intentar entender muchas cosas por ciento aunque sea muy diferente la persona está que llega y tú capricornio yo te puedo decir que os vais a compenetrar bien una cosa es no compartir las mismas aficiones o ser muy diferentes y otra cosa es el sentimiento que el sentimiento hará que vosotros dos capricornio por muy diferentes que seáis o va a unir y esto es por destino esta persona yo te podría decir que es por destino en tu vida que llega a tu vida bueno porque tiene que llegar ya lo que pasa que uno de los dos o tú capricornio estás muy dañado y en un principio vas a querer ir bastante lento no quedarás en jaularte como en el pasado entonces hay ciertas cosas que quieres controlar no pero porque todavía te acuerdas de esa relación tóxica que tuviste si no quieres cometer el mismo error eso le pasa a cualquiera vamos a ver has estado en una manipulación fuerte tuvo en una relación basada en manipulación vamos y esta persona todavía igual puede intentar comunicarse contigo pero ya cuando se comunica contigo esta persona tú ya estás en otra onda o sea que ya marca otra etapa totalmente diferente mira capricornio tú vas a un lugar con alguien creo que vas con una mujer mayor es que sale aquí mucho nada una persona o una mujer un poco mayor que tú y no sé que estás en ese lugar o vas a ese lugar algo tiene que ver esta mujer con este lugar y aquí es donde dicen las cartas que tú podrías conocer a esta persona bien capricornio en un principio tengo que decirte que no es una relación de las que empiecen de manera digamos de lo más normal no pero sí es cierto que es una de las relaciones que lleva a buen puerto bien es cierto que las cartas están diciendo un poquito oye cuando el pasado quiera comunicarse contigo te puedes estabilizar un poco pero hay una cosa que tienes clara capricornio por mucho que te desestabilice el pasado no te va a hacer volver o sea eso sale clarísimamente tú no vas a volver con el pasado porque vamos es algo sufriste mucho con esta persona y es algo que lo tienes bastante integrado en la mente de que con el pasado nunca más entonces aquí hablan las cartas de esa situación de que podría llegar esta persona de nuevo y que te puedes estabilizar pero no vas a volver te quieren dejar claro que no vas a volver que tú estás en otra etapa también hablan mucho las cartas que tú cuando conozcas a esta persona te vas a plantear muchas cosas en tu vida entonces tú te puedes plantear incluso cambios de domicilio cambios de vida cambio de trabajo cuando conozca a esta persona entonces puede ser que haya distancia entre vosotros puede ser pero esto lo vais a ir viendo conforme vaya conforme fluya la lo que es la relación mira esta persona cuando tú la conoces capricornio date cuenta que es una persona que tiene que arreglar también su situación y hablan de una situación de separación donde posiblemente haya hijos de por medio no porque te digo esto te digo porque esa persona todavía puede tener comunicación con él es o con la es pero que tú sepas que es porque tiene que terminar de arreglar una situación donde hay hijos de por medio bien no porque le apetezca hablar con él es ni con la es ni nada por el estilo bueno vamos a seguir capricornio a mí me gusta mucho lo que sale capricornio en mí me gusta es amor de verdad esto es amor de verdad bus me encanta si lográis digamos cerrar todas las heridas del pasado todo el daño que os hayan hecho y demás yo te puedo decir capricornio que esto es una relación para casamiento para convivencia a los que nos queráis casar convivencia o sea es una relación formal bien no será casamiento de la noche a la mañana evidentemente pero que sepáis que esto es una relación formal lo que viene es más te voy a decir una cosa capricornio tú cuando conozca a esta persona lo que vais a sentir no es que no esté en las relaciones que te vas enamorando poco a poco que tú lo primero que sientas con esa persona vas a saber qué es la persona indicada ya me contaréis vamos a seguir con los capricornio que estáis casados los que estáis en convivencia y como no capricornio que estáis de novios vamos a ver hay buena vibra entre vosotros capricornio y hay un dejarse llevar por alguno de vosotros porque llega algo que se ha estado avisando entonces os voy a poner un ejemplo para que me entendáis a ver cómo lo pongo para que no se me malinterprete tú sabes capricornio que cuando estamos en convivencia y estamos viendo a la pareja hacer algo por los por los demás que sabemos que no le lleva a nada y que y que sabemos que le van a dejar en la estacada y entonces hablamos con la pareja decimos oye es que esto que estás haciendo yo no lo veo así de la misma manera que tú yo no lo diría así yo lo diría de otra manera no por mi carácter pero bueno yo quiero explicarlo así no de manera suavita y entonces la pareja cuando le dices eso que hace la pareja claro porque a ti no te interesa porque porque tú no sé qué porque tú no quieres que yo haga nada porque conflicto pues entonces llega el momento en que por lo que sea el destino te da la razón de lo que tú venías avisando tu pareja no y de lo que era el duro encima de la mesa como yo digo que quiere decir el duro en el duro encima de la mesa pues quiere decir que ya está el conflicto aquí no cuando sale ese tipo de conversación cuando tú avisas entonces porque si la vida te da la razón tu pareja no te va a dar la razón pero si se va a dejar llevar ya o sea hay una calma a lo mejor no te reconoce y te dice ah pues tenía razón pues sí seguramente que no no te lo reconozca pero sus acciones mismas te harán saber que llevaba razón en cierto modo lo que tú me estabas avisando llevaba razón bien entonces hay buena vibra y hay buena conexión entre vosotros pero también a raíz de esta situación vamos a ver qué más vamos a ver capricornio se ha caído alguna no llega el momento de soltarse estas cosas negativas entre vosotros de mirar digamos que vamos a nuestro interior bien y dejarse llevar dejarse llevar con lo que venga conforme venga la vida no poner tantas pautas no pensar estoy haciendo esto por esto estoy haciendo el otro por x en fin hay que dejarse llevar y llega el momento para vosotros dos no hay tabús no hay pautas hay un dejarse llevar para los dos hacia donde os lleve el destino capricornio vamos a ver qué más es que tú venías avisando oye que te están engañando en esto es que no lo ves que te están engañando bueno capricornio triunfo para vosotros continuidad para muchos de vosotros embarazos capricornio también también dicen las cartas que se neutraliza a alguien que nos estaba creando un problema en la relación se neutraliza esta persona esta persona me sale como que ya no puede avanzar más contra vosotros que vais a arreglar unos documentos vosotros dos vais a hacer un desplazamiento para arreglar unos documentos que serán muy importantes para esta relación así lo dicen las cartas que se subsanarán situaciones del pasado los que tengáis que subsanar ciertas cosas con los es y con las es estas cosas se subsanan capricornio que estáis de novios el tema de convivencia dicen las cartas que no es factible todavía que tenéis que esperar un poquito más porque hay uno de los dos que se pone agresivo cuando se habla del tema de convivencia esperar un poquito más esperaros que él o ella te pedirá la convivencia no lo digáis vosotros verás como él o ella te lo va a decir vamos a ver qué más capricornio mira capricornio lo que dicen las cartas que llegan noticias a tu vida donde se cierra una etapa y aunque te duela el cerrar esa etapa porque no las tierras capricornio de manera como tú querías cerrarla sal tú tienes que mirar que es algo positivo para ti y para tu pareja el cerrar esa etapa entonces comenzáis un nuevo camino y eso es lo que tenéis que mirar ya nos vais a sentir que os caéis por el precipicio ya el nuevo camino que sale seguro hablan de una seguridad para vosotros ya me contaréis chicos bueno vamos a seguir con la con la salud capricornio no os vayáis todavía que os voy a dar un número y un mensaje vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud inflamación de vientre cansancio capricornio y inflamación de piernas este tipo de cosas pues debes de prestarle un poquito atención tú tienes si tienes que ir al médico a hacerte algún tipo de pruebas ves al médico pero hay cosas que no se pueden dejar entonces si se te reúnen todas estas cosas y las estás dejando pasar capricornio esto en un futuro puede ir a más entonces yo te recomiendo que tú te hagas tus chequeos que vayas al médico y que vayas a hacerte tus chequeos si tienes estas situaciones que yo te he dicho aquí que yo no soy médico capricornio bien ya me contarás bueno ahora sí seguimos con tu mensaje capricornio para esta semana ante toda confusión que te pueda venir capricornio se neutral compórtate como cómo se comportaría cuando un niño no tiene no tiene bueno cuando cuando un niño ningún niño tiene maldad con esa inocencia no porque no bueno pues porque es un alma limpia no y como iba a decir yo pues que a lo mejor la vida no 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 le ha puesto situaciones como para pensar con picaresca no entonces aquí dicen las cartas compórtate como un niño no de hacer digamos tonterías o actuaciones infantiles sino ante las confusiones de la vida ante los obstáculos que te vengan esta semana se neutral totalmente se neutral y verás cómo se van a ir solucionando y verás como todo se pone en su lugar capricornio que me quedas con el número 24 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje súper bonito para ti te mando un beso muy fuerte y nos vemos la próxima semana i